Y las palmitas Cuando sientas tristezas Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si sientes frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Si sientes frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar